Bueno Rey Peña, pues vamos a dar inicio, vamos a darle participación a uno de nuestros reporteros que está hoy en uno de nuestros centros de votaciones acá en San Francisco de Macorís. Vamos a darle paso a nuestro compañero Aris Méndil Antigua, quien tiene informaciones importantes para compartir con nosotros y ver más o menos cómo está el panorama, cómo vamos a iniciar este panorama de las elecciones 2020 a nivel presidencial, a nivel congresual. También estaremos ahí eligiendo nuestros senadores, nuestros diputados y usted es el héroe en esta ocasión, usted es quien tiene el poder, quien tiene el dominio para elegir esos representantes que estarán distribuidos y que estarán trabajando con nosotros durante cuatro años. Aris Méndil Antigua, te damos el paso para que nos comentes cómo está todo en el entorno. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que disfrutan de esta programación especial Elecciones Nacionales y Congresuales 2020 que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en el Liceo Eugenio Cruz Almanzar, donde ya se está preparando todo para iniciar el proceso de votaciones de estas Elecciones Nacionales 2020. Hay que destacar, señores, el gran orden que se ha registrado en este centro de votación, ya donde se están cumpliendo todas las medidas de salud recomendadas por las autoridades. Ahí pueden observar en las imágenes cómo está realizado ya este esquema, este protocolo de votación en este centro, donde los hombres pasan a una fila luego del proceso de desinfección que está en la puerta principal y las mujeres están ubicadas a su derecha, en la fila derecha de su televisor. Aquí en este centro hay que destacar que tenemos unos 14 colegios electorales, sumando un total de más de 8 mil votantes. Están convocados a realizar su sufragio en el día de hoy en este recinto del Liceo Eugenio Cruz Almanzar de la parte norte de la ciudad de San Francisco de Macorís. Repetimos, en tan solo minutos ya se estará iniciando acá el proceso de votación, el cual está programado para las 7 de la mañana. Hay que destacar que desde primeras horas de esta mañana se han dado cita ya varias personas, los cuales están en la parte de afuera de este centro, haciendo su fila para posteriormente ingresar al centro de votaciones. Aquí podemos observar en este colegio cómo ya todo el personal se está preparando para iniciar el proceso de votación. Repetimos, el cual está programado para iniciar a las 7 de la mañana. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Bueno, gracias a Arismendi, la antigua.